9 horas con 4 minutos de la mañana. Salud, mis queridos amigos televidentes. Un vaso de agua siempre es importante en nuestra vida, en nuestra salud. En la mañana, en la tarde, en la noche, después de cualquier tipo de actividad. Pero, ¿qué tan importante se vuelve para el cuerpo humano? ¿Usted cuántos litros o cuántos vasos de agua toma al día? Sabe que si no toma esta agua, podría traer grandes problemas a sus riñones. Así que yo me voy a tomar rico gasito de agua. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre este tema con la doctora. Ella es médico nefróloga e internista, la doctora Perla Zambrano, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctora, muy buenos días. ¿Por qué es tan importante el agua en el cuerpo humano? Porque, primero, buenos días. Gracias por invitarme. Es importante porque estamos hechos de agua. ¿Cuánto es el porcentaje de agua? Estamos hechos entre un 45 a un 65, 70% de agua. Y eso va a variar, depende de nuestra cantidad de grasa corporal. Mientras más grasa tenemos, menos agua tenemos. Mientras más masa muscular tenemos, más agua tenemos. Lo ideal es tener más masa muscular que más masa grasa, ¿no? Es lo ideal. Lo ideal es tomar agua pura, ¿sí? Y es lo vital. ¿Por qué es tan importante tomar agua? Porque el agua es parte de todo el funcionamiento del organismo. De todo, absolutamente todo. Sabemos justamente que el agua nos ayuda a prevenir enfermedades en general. Pero, ¿qué consecuencias puede traer a las personas que no toman agua? Y yo soy muy, muy, quiero ser honesta en este sentido. Yo me cuesta mucho tomar agua. ¿Qué problemas puede traer a futuro una persona como yo que le cuesta mucho tomar agua y trata de reemplazarla con otros líquidos que si bien no son lo mejor, pienso, y uno toma la idea de que puede a lo mejor un jugo, un té, un café, puede reemplazar, pero así no es. ¿Qué problemas puede traer a futuro? El problema de reemplazar el agua es con qué lo reemplazas. Ok. ¿Sí? Entonces, si bebemos bebidas azucaradas, el problema es la azúcar. Por ejemplo, las colas que tienen alto contenido de calcio, fósforo y azúcar. ¿Sí? Esto produce diabetes, hipertensión y litiasis. Automáticamente. Que lo va a generar en el tiempo, ¿no? Y generalmente, en casas donde vemos este tipo de bebidas, nosotros, yo no sé si ustedes son padres. Sí, somos padres. Entonces, ustedes y yo somos el espejo de la casa. Así es. Entonces, nuestros hijos pequeñitos empiezan a tomar bebidas azucaradas azucaradas y estamos criando adultos jóvenes enfermos. Dependientes. Desde pequeños. Oiga, doctora, y casualmente, perdón que le interrumpa, porque me interesa es el tema también con los adultos mayores. Porque los adultos mayores, y usted estaba hablando del tiempo, ¿verdad? Los adultos mayores, por lo general, no se hidratan. No les interesa tomar agua. Y eso es un gran problema. A los adultos mayores les encanta tomar sopas y caldos. Ajá. ¿Y eso lo reemplaza? No. Los caldos y las sopas no alimentan. Son calorías vacías y calorías a expensas de grasas. Ajá. No deberíamos, y digo no deberíamos, porque hay condiciones muy especiales y muy particulares donde sí se indica sopas y caldos, pero no debería ser el deber ser consumir sopas o caldos de forma regular. Y si vemos la costa ecuatoriana, aquí, primero, si no hay sopa, no hay nada. Y el sol, que vivimos a diario. Exacto. El sol, ese es otro tema, ¿no? Depende de dónde vivamos. Ok. Por ejemplo, para la costa ecuatoriana deberíamos tomar de dos a tres litros de líquidos al día. Estamos hablando de entre ocho y doce vasos de agua. Al día. Para que la gente entendamos más rápido. Exactamente. Entonces, debería ser uno a dos vasos con cada comida, más lo que tengamos de intermedio. Deberíamos poder, se puede tomar y se ha roto el mito, perdón, del café. El café tiene muchísimos beneficios, pero debe ser café negro sin leche, sin azúcar. Podemos, ya no se deberían tomar jugos naturales ni artificiales, sino que deberíamos comernos la fruta y acompañarla con un vaso de agua. Doctora, si bien el hecho de no tomar agua afecta, puede causarnos muchas enfermedades, una de las más conocidas son los cálculos renales. Exactamente. ¿Afecta más a hombres o a mujeres? Afecta mucho más a hombres que a mujeres. La litiácez renal afecta más a hombres. ¿Por qué afecta más a hombres? Los hombres trabajan más, por ejemplo, en el campo. Los hombres trabajan mucho más en el área de... Se deshidratan más rápido. En Guayaquil trabajan exactamente. Como un trabajo forzoso. Trabajan más en... ¿Construcción? En construcción, trabajan más en los puertos, trabajan más hacia la exposición de la luz solar. En cambio, las mujeres estamos más en el aire acondicionado, la casa, en trabajos de oficina. Entonces, se deshidratan más. Y además es la flojera de... Ay, si tomo agua, tengo que ir al baño. ¿Qué flojera? Perfecto. ¿Qué flojera? En todo caso, doctora, nos queda clarísimo entonces que las personas, todos hombres o mujeres, tenemos que tomar entre 8 y 12 vasos de agua al día para evitar problemas posteriores. Doctora, ¿a dónde la podríamos localizar? ¿Algún teléfono, alguna red social que nos podría ayudar? Yo trabajo en la Torre Solaris, en la Unidad de Cuidado Renal Avanzado, Ucra, en Planta Baja Local 4. Y además de eso, estoy en Instagram como Doctora Renal Ucra, donde trato de dar gotas de salud. Perfecto. Y digo gotas de salud porque en redes sociales lo que se damos son detalles pequeños para poder que ustedes, como pacientes, se orienten en qué pueden hacer cada día. Perfecto, doctora. Le agradecemos mucho por acompañarnos el día de hoy y por esta excelente información. Nos vamos con Andreita, que tiene mucho más para estar en tu casa. Gracias. Gracias.